Presidente, muchas gracias, buenas tardes, compañeros de gobierno colombianos. El gobierno del presidente Iván Duque ha desplegado en los últimos 15 días un paquete de medidas para ayudar al medio millón de familias colombianas que tienen un crédito hipotecario. Nosotros les permitimos, por ejemplo, renegociar esos créditos, les permitimos no estar reportados en las centrales de riesgo ante los impagos y les permitimos también desde el Fondo Nacional del Ahorro, periodos de gracia de hasta seis meses. Pero en efecto, tal como lo menciona el presidente, nos preguntan constantemente qué hacer con los más de cinco millones de familias colombianas que viven arriendo, sobre todo teniendo en cuenta que el 90% de esas familias pertenecen al estrato 1, 2 y 3. Y tal como lo mencionaba el señor presidente hace unos segundos, el mercado de arriendo en Colombia es un mercado que tiene un problema de doble fragilidad. No solamente está en condición de vulnerabilidad el que vive en arriendo, también está en condición de vulnerabilidad el que vive del arriendo. Por eso, esa peregrina idea de suspender los arriendos, de prohibir los cobros y de prohibir los pagos durante esta temporada, beneficiaría a un porcentaje de la población que está en condición de vulnerabilidad, pero lo haría a costa de otro porcentaje de población que es igualmente vulnerable. Por eso el gobierno nacional tiene dos premisas en estas intervenciones que anunciamos el día de hoy. La premisa número uno, aumentar la posibilidad, facilitar que los colombianos puedan permanecer en casa. Y la segunda es que, amparados en un concepto de solidaridad responsable, todos los acuerdos de pago a los que lleguemos desde el punto de vista privado deben proteger a aquellas familias que en el marco de esta circunstancia han perdido de manera transitoria sus ingresos. Por eso queremos anunciarles cuatro medidas respecto a los arriendos. Medida número uno, durante el periodo de declaratoria de emergencia y hasta dos meses después, queda prohibido en este país el desalojo de familias que estén en arriendo. En Colombia no se podrá desalojar bajo ninguna circunstancia a una familia durante la declaratoria de emergencia e incluso dos meses después. Primera medida. Segunda medida. En ese mismo periodo de tiempo, la declaratoria de emergencia y dos meses después están congelados los cánones de arrendamiento. En el país no se podrá incrementar el costo del arriendo independientemente que así lo tengan contemplados los contratos previamente firmados. En el marco de esta coyuntura se congelan los arriendos para todas las familias colombianas. Medida número dos. Medida número tres. Cuando se llegue a un acuerdo privado de pago en estas semanas y ese acuerdo lo hagamos entre aquellos que se colgaron y no pudieron pagar y su arrendador, esos acuerdos estarán desprovistos de penalidad. No importa que los contratos tengan penalidades por el impago, esas penalidades quedan eliminadas durante esta temporada. Y como si fuera poco, en el caso que el acuerdo incluyera algún tipo de financiación, no se pueden cobrar intereses de mora. Los intereses de mora quedan suspendidos. Y medida número cuatro. ¿Qué pasa con aquellas familias a las que preciso en esta temporada se les venció el arriendo? Queda automáticamente prorrogado hasta que termine el periodo de emergencia económica. Presidente, con esas cuatro medidas empezamos, seguimos, diría yo, implementando ese concepto de solidaridad responsable. Cuatro medidas que protegen al arrendador, que protegen al arrendatario y que mandan una señal muy clara para esas millones de familias que estaban esperando una solución en este sentido. Finalmente, no solamente lo tendremos en el sector residencial, no solamente será para las familias colombianas. De la mano del ministro José Manuel Restrepo, estos beneficios que acabamos de anunciar, todos los cuatro, aplican también para las pymes. Maravillosa noticia para los hogares, maravillosa noticia para las pymes. Yo creo que, ministro Malagón, este es un mensaje muy importante, porque esto le tiene que dar tranquilidad a muchas personas y también hacer una gran invitación a esa solidaridad. Pero yo creo que aquí queda absolutamente claro, número uno, que no se van a presentar los desalojos durante la vigencia de esta emergencia. Segundo, como lo ha dicho, no se van a poder aumentar los cánones de arrendamiento. ¿Por qué? Porque este es un momento que requiere la solidaridad de todos y ahí estaremos haciendo efectivo ese mensaje. Lo que ha dicho también el ministro, que es muy importante, esos mensajes relacionados con el pago de penalidades o de morosidad que no se aplicarán en el término de esta emergencia. Y lo otro que también quisiera destacar es que esto no solamente va a tocar el sector residencial, sino que también va a beneficiar a las pymes en nuestro país. Así que ahí estamos dando una respuesta clara y la estamos dando con no solamente medidas responsables, sino que son medidas efectivas y que no son medidas populistas, sino son medidas que se requieren para transitar por una emergencia que le trae muchas preocupaciones a muchas familias. Así que gracias, ministro Malagón, por acompañarnos en este propósito, que yo le he pedido a usted claramente que tengamos esa solución.